Lo que nosotros estamos reclamando, o lo que vemos con ojos, que no se nos respetan los derechos que nosotros hemos adquirido desde la creación de la ECA Presca. Hay derechos que hemos tenido conquistas, más que todo en la parte salarial. Esas conquistas vemos con cierta incertidumbre que no están siendo respetadas por esta creación del Instituto Provincial del Crédito. Por eso, en una asamblea, todos los trabajadores nos pusimos en estado de alerta. Aparte, ustedes ya sabrán, podrán ver cómo se está trabajando en este momento, que nos tocó una inundación prácticamente. No yo vi en Catamarca, pero sí, nosotros, por la ruptura de un caño, estamos trabajando en algunos sectores, se cortó, o sea, no atendemos al público. Bien. ¿Cuál es la modalidad de la medida de fuerza que van a empezar a...? No, bueno, estamos en estado, nos constituimos en estado de alerta. Nos constituimos en estado de alerta, o sea, seguimos trabajando, pero haciendo asamblea, consultando o no, consultando con nuestros profesionales de los proyectos que están realizando. ¿Podrían comenzar las medidas de fuerza, Ferreira? Este, le voy a explicar, señor Perreira, este es un sindicato recién iniciado. Lo que sí podemos tomar es conversar, llevar nuestras propias propuestas, y bueno, eso es lo que se está haciendo. O sea, el estado de alerta de toda la gente, que se puede llegar a tomar medidas de fuerza, eso no le quepa la menor duda. ¿Con las conversaciones con el titular del área? Sí, él nos llevó un poco de tranquilidad, o sea, ya hablamos con todos los estamentos de que esto pertenece, o sea, tanto en la Cámara de Diputados, como con el interventor de acá, el responsable del organismo, y bueno, nos dan una cierta tranquilidad que eso no nos conforma. Por eso esa es la preocupación nuestra y el estado de alerta permanente que vamos a tener de acá hasta que se haya tratado el tema en la Cámara de Diputados.